... ...un pequeño venace a... ...bueno, es una novela maravillosa, es un secuestro... ...la trama, el argumento es un secuestro... ...pero es sobre todo un secuestro del lector... ...yo cojo al lector por las solapas, lo levanto... ...y no tocan los pies el suelo hasta la última página... ...porque el lector tiene que experimentar verdadera angustia... ...al leer esta novela, y es una novela muy cómoda... ...porque lo más importante es lo que no está escrito... ...lo que el lector pone con su miedo, con su imaginación... ...con su sospecha, y cómo termina él la novela, o ella... ...bueno, el lector, yo creo que el lector es el culpable... ...el lector es el malo de la novela... ...el lector al final... ...encuentra que los personajes que son... ...sordidos, malvados, egoístas, despreciables... ...se parecen mucho a él o a ella... ...así que el miedo es... ...a descubrir algo sobre uno mismo... ...que no sabía... ...el lector aprenderá algo que no va a querer saber... ...que preferiría no saber".